La vida, aunque a veces estoy hablando, lo que sale todo se sale, que me hagan que nos quede, que me hagan que nos quede. Ay, 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 que es lo que dice esta vida. Aunque hay cosas para siempre, si hay algo con tu gente, porque ya está la muerte, no va a salir de mi vida. Ay, 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 ay. Ay, amigo, ¿qué te fue? Sentí a la cama de la madrugada, y en la vez de la mirada, de un cuerpo a amanecer. Sé. Sé que me voy a papilizar, a tocar el bebé de la risa, pero yo le he hecho fe. Ay, 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 qué bonita es esta vida. Aunque a veces estoy hablando, lo que sale todo se sale, que me hagan que nos quede, que me vaya a decir.